¡Bienvenido, agente! ¡Reporte Spike News 047! Haz que cada bala se sienta como The Champions. Los diseños de armas oficiales de la competencia ya están disponibles en la tienda. Adquiere el Karambit auténtico de Valorant y una Vandal exclusiva antes de que desaparezcan para siempre. Desde una galaxia lejana, el nuevo Drop de Prime Gaming aterriza para todos nuestros usuarios. Consigue el Gone Body de otro mundo conectando tu cuenta de Valorant a la plataforma. Las ganadoras del segundo torneo de Nivea Game Changers ya están aquí. Muchas felicidades a todas las jugadoras que participaron. Te invitamos a seguir cambiando el juego y visibilizar el talento femenino de nuestra región. He aquí otro informe semanal. Spike News Código 047 actualizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!